Bueno, esta es otra rolita nueva, se llama Eres Tú en versión acústica para las chicas que no nos hacen caso y nos dejan en la fría y el sol. Eres Tú, el más necesario, la canción de mi luz, que hereda mis labios, que eres Tú. Y de mi suerte, cualquier vueltito, me hace más fuerte. Y de mi suerte, cualquier vueltito, me hace más fuerte. Y de mi suerte, cualquier vueltito, me hace más fuerte. Y de mi suerte, cualquier vueltito, me hace más fuerte. Y de mi suerte, cualquier vueltito, me hace más fuerte. Y de mi suerte, cualquier vueltito, me hace más fuerte. Y de mi suerte, cualquier vueltito, me hace más fuerte. Y de mi suerte, cualquier vueltito, me hace más fuerte. Y de mi suerte, cualquier vueltito. Y de mi suerte, cualquier vueltito, me hace más fuerte.